Oh, 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 oh Rami también me dijo, no juegues con los nenes Porque pierdes tu tiempo y nunca te entretienes Por eso yo he pensado en este verano Los nenes con los nenes, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Yo pienso bailar mucho, hasta la madrugada Y si nadie me sigue, ya no me importa nada Por eso yo he pensado en este verano Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena El chico que me gusta, está siempre en la playa Y si le doy un beso, él siempre se desmalla Por eso mami dice, en este verano Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Caramba, carambita, carambirupi Amores de verano no me gustan a mí Amores de verano que ni punipa Caramba, carambita, carambirupi Amores de verano no me gustan a mí Amores de verano que ni punipa Dijiste que me querías a la orillita del mar De pronto vino una ola y no me quisiste más Tus ojos son dos luceros que no los puedo apagar Quedaron en mi recuerdo matando mi soledad Caramba, carambita, carambirupi Caramba, carambita, carambirupi Amores de verano no me gustan a mí Amores de verano que ni punipa Caramba, carambita, carambirupi Caramba, carambita, carambirupi Amores de verano no me gustan a mí Amores de verano que ni punipa Caramba, carambita, que ni punipa Caramba, carambita, que ni punipa Llegaste de verano no me gustan a mí Tu imagen y tu sonrisa brecharon mi corazón Te di mi cuerpo y mi alma a tu promesa de amor Y una mañana te fuiste sin darme una explicación Caramba, carambita, carambirupi Caramba, carambita, carambirupi Amores de verano no me gustan a mí Amores de verano que ni punipa Caramba, carambita, carambirupi Caramba, carambita, carambirupi Amores de verano no me gustan a mí Amores de verano que ni punipa Caramba, carambita, que ni punipa Caramba, carambita, que ni punipa Caramba, caramita, caramirumbi Caramba, caramita, caramirumbi Amores de verano no me gustan a mi Amores de verano que ni puni pa Caramba, caramita, que ni puni pa Caramba, caramita, que ni puni pa Caramba, caramita, caramirumbi Caramba, caramita, caramirumbi Amores de verano no me gustan a mi Amores de verano que ni puni pa Caramba, caramita, caramirumbi Caramba, caramita, caramirumbi Amores de verano no me gustan a mi Amores de verano que ni puni pa Caramba, caramita, que ni puni pa Sé que tanto me querés ¿Por qué? Porque hay que rogarte tanto ¿Por qué? Que no me comprendés O lo estás disimulando Casi siempre me traés Un montón de tonterías Una flor, un regalito Pero no me da una alegría Yo quiero una alegría ¡Sí! No digo todas las noches Tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando, pero da mucha alegría No digo todas las noches, tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando, pero da mucha alegría Oh, oh Oh, oh No digo todas las noches, tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando, pero da mucha alegría No digo todas las noches, tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando, pero da mucha alegría Tú me llevas a cenar y a pasear por todos lados Yo no me puedo quejar de que me hayas descuidado Pero debes sorprender, no puedo estar con lo justo Si me conoces también, quiero que te des el gusto Dame una alegría Oh, oh No digo todas las noches, tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando, pero da mucha alegría No digo todas las noches, tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando, pero da mucha alegría No digo todas las noches, tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando, pero da mucha alegría No digo todas las noches, tampoco todos los días Aunque sea de vez en cuando, pero da mucha alegría No digo todas las noches, tampoco todos los días El gitano picarón, tiene baba de bienudo Pero si se pone a hablar, es un tantabudo El gitano picarón, toca bien la bandereta Y a otra noche sin querer, me tocó una mierda Él me quiere conquistar, yo no lo puedo entender Por su manera de hablar, yo me lo quiero comer El gitano picarón, es un tipo muy gracioso Cuando me quiere apretar, me abre el queridoso Yo contente, metes ojo Yo contente, apretes ojo Yo contente, cojo, mojo Yo te quiero amor El gitano picarón, tiene mucho disimulo Me reojo y al pasar, él me mira el queridoso El gitano picarón, toma todo a la chacota No le importa de mi amor, siempre está en mi idiota Él me quiere conquistar, yo no lo puedo entender Por su manera de hablar, yo me lo quiero comer El gitano picarón, es un tipo muy gracioso Cuando me quiere apretar, me abre el queridoso Yo contente, metes ojo Yo contente, apretes ojo Yo contente, copo, mojo Yo te quiero amor Yo contente, metes ojo Yo contente, apretes ojo Yo contente, copo, mojo Yo te quiero amor Yo contente, metes ojo Yo contente, apretes ojo Yo contente, copo, mojo Yo te quiero amor La otra noche hubo una fiesta en la casa de Paulina Porque era el cumpleaños de una chica de las primas Empezó a tocar la orquesta, hubo vino y empanadas De repente llegó Pedro y empezó a las andadas Para Pedro, Pedro, para Pedro estaba en un costado petiscando a la Mariana Para Pedro, Pedro, para Fue una fiesta divertida, cada vez más animada Se cortó la luz de flotos, no se veía nada Las viejitas se asustaron y así Pedro aprovechaba Se arrimaban las viejitas y las viejas suplicaban Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Y Pedrito continuaba y las primas le cantaban Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Pedro, para, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro la siguió apretando a la madre de Mariana Hasta que llegó el marino La cosa se complicaba Pero se escampó corriendo Y entró al baño de las ramas Las mujeres se asustaron Gritaban desesperadas Para Pedro, Pedro, para Así fue la noche entera Y Pedrito no ha flujado Para Pedro, Pedro, para 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 Para Pedro, Pedro, Juan, Pedro, Juan ¡Ey! 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 A ver pirata solo en una isla Y del pirata yo me enamoré Que tú estás loca, una maravilla Cosita igual, mi Dios, nunca encontré Todo bloqueado, músculos de abierta Los ojos lindos del color del mar Que noche bella, clara, luna llena A esta isla yo voy a volver, yo no puedo esperar Olé, 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 yo todo quiero navegar Olé, 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 ya todo lo quiero navegar Tanto caliente como el sonido Ay, de sus besos yo me enamoré Con sus cabezos sueltos contrayendo Cosita igual, mi Dios, nunca encontré Este cuerpito me volvía loca Y son los linos del color del mar Que noche bella, clara, luna llena A esta pisa yo voy a volver, que no puedo esperar Olé, 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 yo solo quiero navegar Olé, 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 yo solo quiero navegar Olé, 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 yo solo quiero navegar Olé, 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 olé Yo solo quiero navegar Olir, olir, olir Olir, olir, olir Olir, olir, olir Yo solo quiero navegar